Música Soy Alfredo Urbina Valenzuela, director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy me uno al reto de la Hora del Planeta 2015 y me comprometo a no usar el automóvil una vez al mes, al menos por un año. Invito a la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua a unirse a este reto, trasladándose en bicicleta, transporte público o caminando y ayudar así a mitigar el daño al medio ambiente. Usa tu poder, cambia el cambio climático. Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua